Bueno, bra cabros, ¿cómo están? El día de hoy traigo un video que puede llegar a ser un tanto polémico, porque me voy a mojar, o sea, me voy a mojar un poco con el tema del Battle Royale del Call of Duty Mobile, que yo sé que no todos estarán de acuerdo con mi opinión. En fin, el contexto es el siguiente. Estaba de la nada mirando mis últimos videos de YouTube y comencé a mirar las reviews de las primeras temporadas de Call of Duty Mobile y el increíble potencial que tenía específicamente el modo Zombies. Empecé a investigar un tantito de lo que hay respecto a este modo y descubrí que en las betas chinas se anda testeando un, entre comillas, nuevo modo Zombies, pero al fin y al cabo era prácticamente lo mismo que el primer modo Zombies que probamos en el juego. Dado que Warzone Mobile es una realidad y se debe presentar hoy día mismo, 15 de septiembre, tendrás noticia completa en TSNews, me he preguntado, ¿por qué no eliminar el Battle Royale de Call of Duty Mobile para implementar un nuevo modo Zombies de los buenos buenos? Eso será lo que veremos en este video, aunque antes un pequeño mensaje. Este video tan hermoso para la comunidad no sería posible sin el patrocinador de este video, Hero Wars. Este es un juego del género RPG de acción online que tendrán en la descripción de este video, aquí podrán elegir más clases que los típicos elfos, enanos, orcos y demás. El que tiene tantas clases de personajes que puedes ver desde Aliens hasta Cyborgs o incluso Vampiros. Uno de ellos es Chava, del estilo tanque que se puede comer a sus enemigos o hasta Celeste que puede convertirse en un DPS al estar en su forma oscura mientras que en su forma de luz sirve de médico. El que mira nada más la skin que le sacaron. Hero Wars puede ser jugado en el metro, en tu casa o hasta cuando estás jugando a otra cosa, aunque tu mayor trabajo aquí será crear el equipo perfecto. Por ejemplo, este personaje, el chamán mojo, no puede curar con la misma facilidad que la abuela Marta, mientras que Tajador es lento pero hace una buena pareja con Isaac. Hero Wars es un juego grande que contiene más de 300 servidores y más de 100 millones de jugadores. Así que ya saben gente, descarga Hero Wars desde la descripción de este video y podrán obtener un héroe secreto, 600 esmeraldas y más de 30 mil de oro. Así que ya saben, link abajo en la descripción para descargarlo totalmente gratis. Hay que partir diciendo que Call of Duty Mobile sí que puede hacerlo, lo que pasa que esta decisión requiere demasiados huevos y dudo muchísimo que lo vayan a hacer ya que el Battle Royale tiene mucho contenido y a la vez muchas cosas para hacerle cosméticos. Ya saben, más skins igual a más plata para Activision, sin embargo es algo que podría servir. Conozco muy bien este mercado desde hace muchísimo tiempo y tengo muy claro lo que va a pasar. Una vez se trena el Warzone Mobile a fin de año, en 2023 o donde sea, todos los jugadores de Call of Duty Mobile, incluyendo la mayoría que juega multijugador, se irán a probar este nuevo lanzamiento. Verán que es un Battle Royale bastante bueno y van a preferirlo, pero mil veces sobre el Battle Royale de Call of Duty Mobile. Y los que terminarán regresando al Call of Duty Mobile original serán aquellos jugadores del multijugador, ya que Warzone Mobile hace unos días confirmó que no tendría este modo multijugador y solo se enfocarán en el Battle Royale. Lo que terminará pasando es que el modo Battle Royale será mucho menos rentable de lo que es incluso a día de hoy, y ahí hay una oportunidad. Esto es debido a que el Battle Royale de Call of Duty Mobile está condenadísimo, o sea, básicamente el Battle Royale de Call of Duty Mobile va a morir, sí o sí, o sea, no hay nada que evita que ese modo vaya a morir. Este modo siempre ha sido lo peor del juego, pero por lejos. Hubo alguna temporada por ahí cuando añadieron los tanques, por ejemplo, o cuando agregaron Alcatraz, que era un excelente modo de juego y fueron tiempos pero dorados. Pero hoy en día es súper difícil ver a alguien que se enfoque netamente en el Battle Royale. Es posible que intenten hacer algún evento o algún modo especial en el Battle Royale, pero la gente seguirá prefiriendo el Warzone Mobile, pero por mucho. De hecho, lo único que lo podría evitar es que el mismo Warzone Mobile, pues sea una porquería y sea injugable, pero lo dudo. En el video de cuál es el mejor Battle Royale del 2022 en móviles, dejamos en evidencia que hay muchas mejores opciones hoy en día para la gente que le guste este modo. Apex Legends Mobile, el PUBG Mobile, el New State e incluso el Free Fire mantienen mejor esta modalidad. Con todo el peso en el dispositivo que conlleva los cosméticos, las habilidades del Battle Royale, los mapas de Isolated, de Alcatraz y de Blackout, pues con todo ese peso podrían fácilmente traer los mapas más míticos de la saga en el modo zombies. Se aprovecharía bastante más, creo yo, los 18 GB que está pesando hoy en día el juego. Les digo desde ya que hacer un Call of Duty Zombies como juego aparte, por así decirlo, es una fórmula que no va a funcionar, de hecho hace muchos años anteriores se hizo y terminó fracasando. Pero agregarlo al juego original de Call of Duty Mobile sí que se puede hacer, o sea, con todo ese peso podrías no solo añadir los mapas más míticos de la saga que vayan siendo aleatorios, por así decirlo, sino que puedes tener un montonazo de zombies especiales con vestimentas míticas de la saga e incluir un montonazo de jefes. Es un excelente modo de juego, pero si solo me pones un mapa, desapareces por dos años y vuelves con el mismo mapa, pero con tres armas extra, pues normal que la gente no le interese. El problema real de este modo, al menos para la empresa, es que es muy poco monetizable, y si no se puede monetizar bien, pues simplemente no lo haces. Esto de por sí no es criticable, ya que al fin y al cabo el juego debe ser rentable para que se vaya actualizando, y si no es rentable ese modo, pues no lo haces y ya está. Pero vamos, yo creo que tener algunos mapas míticos que sean de paga o que vayan en el pase de batalla, adornos dentro de los mapas, ventajas para obtener más posibilidades al encontrar skins, o hasta vestimentas míticas para los zombies son más que monetizables en un juego free to play. No es necesario traer el puto modo historia como en las primeras betas, simplemente implementar lo más mítico de la saga en este modo de juego. Aquí yo los voy a sorprender, aquellos que llegaron a este punto del video van a quedar sorprendidos, pero la última opción sería añadirlo al nuevo Call of Duty que está en camino para móviles, y no, no es Warzone Mobile. Es que ven por qué yo siempre les recomiendo TS News, es que no es de pesado, es que de verdad damos auténticas noticias. El caso es el siguiente, ustedes ya saben que Warzone Mobile lleva en desarrollo bastante tiempo, lo más probable es que este 15 de septiembre se nos revele mucha más información como la fecha de lanzamiento, el preregistro, etc, etc, etc. Sin embargo, cuando recién se comenzó a filtrar la participación de Activision en este nuevo proyecto, se hablaba de que Warzone Mobile tendría tanto un modo multijugador como también un modo Battle Royale. A día de hoy nos han confirmado que Warzone Mobile solo se enfocará en el Battle Royale, y me parece perfecto. Pero qué pasó con el multijugador, si estaban buscando realmente gente para puestos de trabajo específicamente para el modo multijugador de Warzone Mobile, pues al parecer viene otro juego para Call of Duty. Uno de los mayores leakers que está filtrando cosas de Warzone Mobile desde el 2021 y se ha equivocado muy poquito, pues ha filtrado que viene un nuevo proyecto para Call of Duty en móviles. La información es escasa, pero promete mucho, básicamente es un nuevo juego de Call of Duty en móviles enfocado al multijugador, tal y cual como el Call of Duty Mobile, pero esta vez será inspirado en el Modern Warfare del 2019. Sinceramente esto no me sorprende, Call of Duty Mobile es uno de los juegos que más genera dinero en el mundo y es normal que Activision, pues planeé sacar otro juego más de Call of Duty. Este nuevo proyecto de móviles de Call of Duty evidentemente se enfocará en el multijugador y no tendrá el Battle Royale, por lo cual aquí hay una oportunidad pero de oro para meter el modo Zombies. Eso, sin mencionar que lo más probable es que cambien el motor gráfico al mismo que utiliza el Warzone Mobile, probablemente para unir ambos juegos para tener dos separados y así tener dos fuentes de monetización. Lo más probable es que sea un nuevo motor gráfico, Call of Duty Mobile no ha envejecido demasiado bien como lo hacen la mayoría de juegos que tienen por ejemplo el Unreal Engine 4, así que por aquí pues perfecto. Yo creo que es una oportunidad de oro para meter un buen modo Zombies y dejar de lado el Battle Royale para el Warzone Mobile. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar a este punto, si esperaban un video dedicado a Warzone Mobile lo más probable es que tengamos una nota en TS News, a menos que se anuncie algo demasiado tocho, pero bueno, lo dudo muchísimo. Pero bueno gente, le mando un gran saludo a los miembros del canal. Saludos para Gabriel Núñez, saludos para José9931, saludos también para Alex, que en realidad es Alex del canal secundario. Alex de Random Maker, a Ezio San, a Gonza BZ y también a Alfonso Andrés Villalaz. Muchísimas gracias por apoyar al tío Tracher y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!